En el presente video veremos cómo calcular la muestra representativa para analizar tu mercado objetivo. Antes de todo, vale la pena definir qué es una muestra. La muestra es una parte o conjunto de cosas, personas o datos que se consideran representativas de una población y que se separa con el fin de someterlas a estudio, análisis o experimentación para obtener resultados lo más fiables posible. Importancia de las muestras. Calcular correctamente la muestra es indispensable debido a que a través de él podemos hacer análisis de situaciones de una empresa o de algún campo de la sociedad fácilmente. Nos permite estimar las características de la población que las diferencia de otras como densidad o tamaño, distribución de edades, tasa de crecimiento, sexo, etc. La técnica de muestreo nos permite obtener una muestra representativa de la población general, es decir, los resultados de una muestra pueden aplicarse o es equivalente a los resultados de toda una población. Nos permite centrarnos en un grupo pequeño o target del mercado para obtener datos puntuales y de especial interés. Es una manera práctica de segmentar un target en partes más pequeñas. Tipos de muestreo. En sociología existen dos técnicas principales de muestreo. El probabilístico, que es donde los sujetos de la muestra se eligen de acuerdo con probabilidades conocidas como el sistemático, aleatorio simple, estratificado y el conglomerado. Por lo tanto, todos los elementos de la población tienen las mismas posibilidades de ser escogidos. El no probabilístico, donde los individuos se eligen sin tomar en cuenta su probabilidad de ocurrencia, es decir, de forma subjetiva. Juicios de valor dejándose llevar por los sentimientos o por características deseadas del individuo. Con respecto al anterior, el tipo de muestreo utilizado en evaluaciones de proyectos de negocio es el no probabilístico, puesto que nos va a permitir seleccionar los individuos que más se adapten a ser consumidor potencial de nuestro producto o servicio. Tipos de población objeto de estudio. Cabe destacar que todo estudio se realiza sobre una población, donde se debe seleccionar una porción o muestra de la misma para poder ser estudiada y así aplicar los resultados a la totalidad y emitir conclusiones sobre dicha población. Existen poblaciones finitas e infinitas, donde las poblaciones finitas son las que conocemos gracias a censos, estadísticas, datos oficiales publicados por la web, etc. Y las poblaciones infinitas son las que son difíciles de determinar. Ejemplo, poblaciones infinitas. Poblaciones que no sabemos o que no encontramos fácilmente la información. Entre ellos están insectos en el planeta, basura en el planeta o un país, cantidad de harina en la playa, estudiantes a nivel mundial, número de personas que compran pan a nivel mundial, cantidad de glóbulos rojos en el cuerpo humano, cantidad de niños que nacen diariamente, cantidad de personas que mueren diariamente. Las poblaciones finitas son poblaciones que podemos encontrar en estadísticas, censos, publicaciones en la web, etc. O que son fácilmente determinadas. Ejemplo de ellos son cantidad de rosas en un jardín, personas de un país, región, estado, ciudad, población, lugar, etc. Personas en un lugar, región, zona, etc. Productos producidos en equiempresa, niños en una escuela, mujeres en un estado o ciudad, niños menores de 10 años en una ciudad, etc. Ahora entremos al objetivo principal de este video. ¿Cómo calcular el tamaño de la muestra representativa? Se calcula a través de la aplicación de cualquiera de las siguientes fórmulas. Si no conozco la población, o sea, población infinita, la fórmula sería n igual z al cuadrado por p por q. q sería 1 menos p sobre e al cuadrado. N representa el tamaño de la muestra. Z representa el nivel de confianza deseada. Este lo escoge el investigador dependiendo de cuánta certeza se quiera en la investigación. Según los diferentes niveles de confianza, el coeficiente z variará de la siguiente manera. Datos obtenidos de la tabla de distribución normal. Para un nivel de seguridad de 90%, el coeficiente z va a ser igual a 1.64. Para un nivel de seguridad del 95%, el coeficiente z es de 1.96. Para un nivel de seguridad de 99%, el coeficiente z vale 2.57. P es igual a probabilidad de éxito. Si se tiene investigaciones pasadas, se tendrá una idea de cuánto porcentaje de éxito se tiene que ocurre el evento. En caso de que no se conozca, entonces se coloca que es un 50%, es decir, que puede o no pasar. 1 menos p es igual a q o probabilidad de fracaso. Es decir, si p es igual al 40%, entonces q es igual a 100% menos 40%, 60%. ¿Qué es lo que faltaría por llegar al 100%? E es igual a error de muestreo aceptable. Lo escoge el investigador dependiendo de cuánto porcentaje de error está dispuesto a asumir. Si conozco la cantidad de población, o sea, población finita, la fórmula a aplicar es la siguiente. N es igual a N mayúscula por Z al cuadrado por P por Q sobre E elevado al cuadrado por N mayúscula menos 1 más Z al cuadrado por P por Q, donde N mayúscula es la población. Para una mejor comprensión de este cálculo, aplicaremos un ejemplo. Caso población infinita. Suponga que queremos montar una tienda de zapatos para mujeres, pero no se especifica en qué lugar se ubicará el negocio. Solo queremos saber cuántas mujeres entrevistar para determinar nuestra demanda. En este caso, la fórmula que aplicaremos sería de población infinita, donde N, tamaño de la muestra, es el valor que se quiere obtener. Z, nivel de confianza deseada. El nivel de confianza de la muestra lo determinaremos entre el 90, 95 y 99%. Mientras mayor sea este nivel de confianza, mayor será la muestra. Por eso, cuando no se especifica cuánto porcentaje se requiere, siempre se escoge un intermedio de este nivel, siendo común escoger un nivel de 95%. Para un nivel de seguridad del 95%, el coeficiente Z es igual a 1.96. Según la tabla de distribución normal, P, probabilidad de éxito. La proporción esperada se asume de un 50%, pues maximiza el tamaño muestral. Este valor se asume cuando no se sabe cuál es la probabilidad de éxito del análisis. Si se desea conocer este valor o calcularlo aparte, es necesario realizar unas encuestas de prueba para determinarlo y obtener la desviación estándar del estudio. 1-P igual a Q o probabilidad de fracaso. En este caso, como P es igual a 50%, entonces Q es igual a 50% para completar el 100%. E, error de muestreo aceptable. La precisión que deseamos para el estudio es de un 5%, es decir, reducir el error de muestreo. Este es el valor estándar usado en las investigaciones. El rango aceptable es de 1 a 9%. Aplicaremos entonces la fórmula de acuerdo a nuestro ejemplo. Sustituyendo cada letra por los números correspondientes, obtenemos los siguientes cálculos. 1.96 al cuadrado por 0.5 por 1 menos 0.5 sobre 0.05 al cuadrado. 1.96 al cuadrado es igual a 3.8416 por 0.5 por 1 menos 0.5 es igual a 0.5 sobre 0.05 al cuadrado 0.0025. Multiplicando los dos numeradores, 3.8416 por 0.25 es igual a 0.9604 sobre 0.0025. da como resultado N es igual a 384.16, redondeando 384. El resultado nos dice que debemos entrevistar o encuestar a 384 mujeres, redondeando el resultado siempre, para obtener un resultado representativo de la población del mercado de tienda de zapatos con una seguridad del 95%. Ahora queremos conocer a cuántas mujeres encuestar para realizar el análisis de la misma tienda de zapatos para damas. Tenemos que la población de mujeres en el estado donde se ubicará el negocio es de 430.000, que representa nuestra población, pues nos centraremos para comenzar en el mercado local. En este caso nos indican una probabilidad de éxito del 70%. Entonces, los datos que tenemos son N, tamaño de la muestra. N mayúscula, tamaño de la población, 430.000. Como no nos especifican qué nivel de confianza tiene el estudio, utilizaremos los mismos indicadores como en el caso de la población infinita. Z, nivel de confianza deseada, 95%, es decir, 1.96. P, probabilidad de éxito, nos dicen que es el 70% o 0.7 en número relativo. Q, probabilidad de fracaso, es 1 menos 0.7 igual 0.3 o 3%. E, error de muestreo aceptable, 5%. Ya sabemos que este valor se puede conocer a través de las estadísticas o censos realizados por los entes del gobierno o por cámaras del país, también por revistas especializadas o por estudios realizados anteriormente en la empresa, o su tendencia de años anteriores vistas en las estadísticas de la empresa. Pero como no nos especifican, escogemos la base, 5%. Aplicamos entonces la fórmula sustituyendo cada letra por su valor y con la ayuda de la calculadora obtenemos que N es igual a 322.45, redondeando 322. Es decir, que en este caso se debe entrevistar mínimo 322 mujeres para obtener nuestro resultado representativo de la población. Conocer el tamaño aproximado del mercado en el que se va a ofrecer un producto o servicio asegura que el negocio es potencialmente rentable. Con la muestra calculada se podrá realizar encuestas a nuestro mercado objetivo y realizar los siguientes cálculos de factibilidad del negocio. Ahora queda detectar nuestro mercado objetivo para saber a quién debemos aplicar las encuestas. Recuerde que mencionamos antes que los estudios de negocio se aplican en el muestreo no probabilístico. Esto es fácil. En el enlace que se encuentra en la descripción lo llevará a la entrada del blog complementario a este video donde verá cómo identificar nuestro mercado objetivo, además de una guía para descargar gratis donde ofrecemos tips para desarrollar tu material de encuesta efectiva. Una vez teniendo definido el mercado objetivo, se debe buscar en las estadísticas del país la cantidad de población que existe en el año actual y verlo desglosado por estados o ciudades. Ejemplo para detectar nuestra población. Suponga que el total de la población del país X es de 30 millones de habitantes entre hombres y mujeres, donde 16 millones es de solamente mujeres. De esas 16 millones de mujeres, 430.000 están en el estado X. 100 millones de mujeres, según encuesta aplicada, compran zapatos por lo menos una vez al año. Existen 10 tiendas de zapatos UNICEF en el estado, lo cual parece razonable aspirar captar el 5% del mercado local, siendo 100.000 por 5% 5.000 mujeres que compren en nuestro negocio, como objetivo de ventas para el primer año. Así se va calculando y estimando su tamaño de la población. Recuerde que conocer el tamaño de la población que tiene un negocio nunca va a ser exactamente preciso. Siempre se trabaja con aproximaciones. Otra manera es conociendo la cantidad de clientes de la competencia. Su facturación anual, unidades vendidas o cantidad de visitas diarias. Para sacar un aproximado de cuánto de ese porcentaje podemos captar nosotros aplicando estrategias marketing. Estos valores son difíciles de obtener. Pero hay empresas que venden información financiera de otras empresas. Si quieres profundizar más del tema, te invito a visitar nuestra página web mundogerencia.com. Allí encontrarás información complementaria, guías coleccionables gratis, herramientas y mucho más. Visítanos. Igualmente te invito a suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para que estés al día de nuestras publicaciones. Activa la notificación para que no te pierdas ningún video de nuestro canal. Mundogerencia.com, tu blog para una vida exitosa. Nos estamos viendo.